Bienaventurada la Nación, cuyo Dios es el Creador del Cielo y de la Tierra. Bienaventurada la Nación, cuyo Dios es el Creador del Cielo y de la Tierra. Bienaventurada la Nación, cuyo Dios es el Creador del Cielo y de la Tierra. Bienaventurada la Nación, cuyo Dios es el Creador del Cielo y de la Tierra. Vente, vente, vente ya Monterrey, todo salva y en atasos. Esta es la fiesta donde nuestro rey nos quiere dar un abrazo. Y de Barranquilla, Colombia, un abrazo paternal al pastor Manuel Vega, Luquita, y todo impacto celestial. El Dios de grandes maravillas, desciende en este lugar. Y hasta el cerro de la silla, se inclina para adorar. Llegan felices las familias, al compás de un acordeón. Cantan cumbias colombianas y esta tierra mexicana, se rinde en adoración. Vente, 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 vente ya Monterrey, todo salva y en atasos. Vente, 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 vente ya Monterrey, todo salva y en atasos. Esta es la fiesta donde nuestro rey nos quiere dar un abrazo. Y es que Monterrey es un pueblo que alaba y adora al bendito. Un pueblo que alaba y adora al bendito.